La Policía Nacional del Perú rescató de morir ahogado a un joven en la playa de Salaverri, ubicada en la provincia de Trujillo. Según el informe de la Unidad de Salvataje y Rescate, recibieron una alerta de que en la zona del Tercer Molón, un joven estaba siendo arrastrado por una corriente y pedía auxilio, encontrándose a 150 metros mar adentro. Los valientes rescatistas lograron llevar al hombre identificado con las iniciales de ACR de 23 años de edad a la orilla y le proporcionaron los primeros auxilios. A pesar de ello, fue necesario trasladarlo a un centro de salud para estabilizarlo. Ante esta situación, la Policía de Salvataje recomienda a los ciudadanos que visiten las playas de Trujillo a ser cautelosos y tomar precauciones.